Hola que tal familia gamer espero se encuentren muy bien sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal esta vez les traigo un pequeño gameplay de la nueva arma que obtuvimos en la ruleta el día de ayer bueno antes que nada voy a mostrarles cómo es la arma cuál es su efecto a la hora de matar y por último cómo funciona una arma mítica en code móvil bueno con móvil nos recomendó esta clase que créanme que fue bastante bien en partida se la recomiendo de igual forma si tiene alguna otra déjenmelo saber en los comentarios ya que así nos podremos ayudar entre todos bueno es una arma que carece mucho de precisión de alcance de control pero les ayuda bastante en cadencia esto pues para los que juegan a rush les va bastante bien en cadencia siempre y cuando tenga buena precisión y control de la arma bueno para yo recuperar la cadencia le puse cargador ampliado grande b ya que se acaba la munición muy muy rápido ya sea que le pongan lo que es el cargador rápido o un cargador que tenga bastante bala ya que si no le atinas a lo que es el enemigo siempre te va a agarrar ventaja ya que no vas a tener bala para poder defenderte bueno yo le puse cargador mip de respuesta rápida culata de armazón o wc empuñadora frontal de operador cargador ampliado grande b esto sí es muy importante el cargador y por último adhesivo de empuñadora granulado esta es mi clase de igual forma también qué tal funciona en el pequeño gameplay que les voy a mostrar bueno ahora en cuestiones del arma mítica cómo funciona es una arma mítica que la tienes que ir evolucionando para tener beneficios nada más para poder matar diferente bueno su efecto a lo largo de matar y pues bueno en el nivel 0 una vez que la obtienes pues bueno te dan te dan armamento diferente lo que son los accesorios hay como pueden ver son diferentes a los normales en el nivel 1 te dan calcomanías para lo que es la arma en el nivel 2 en el nivel 3 te da un efecto a la hora de matar diferente como pueden ver ya es como tipo círculo y en el nivel 4 ya te da otros accesorios diferentes para la arma en el nivel 5 el amuleto ya cambia pues ya empieza a girar y empieza a tener efecto del amuleto se ve bastante bien no sé si alcancen a extinguir un poco el amuleto en el nivel 6 en el nivel 7 ya empiezas a ver la diferencia de lo que es su efecto a la hora de matar se ve brutal pero estuve sacando cuenta si es una aproximada de unos 10 mil cps para poder evolucionar la arma mítica ya no basta con los 10 mil cps para poder obtenerla sino otros 10 mil cps para poder evolucionarla es muy bueno su efecto pero yo siento que es demasiado dinero para una arma en el nivel 8 ya por último te dan otros accesorios que como pueden ver la arma cambia totalmente diferente se ve muy bien y pues bueno ya no aparece que era nada como de rojo ya es una arma ya totalmente evolucionada y se ve bastante bien entonces pues ahí le van calculando 10 mil cps para poder obtener la arma mítica más otros 10 mil para ir evolucionándola para poder evolucionar la vienen tarjetas que las puedes encontrar creo en ruleta y aquí en cajas en cajas puedes ir comprando tarjetas como las puedes te puedes dar una de 10 como te puede dar una de 80 pero las probabilidades para las más grandes son muy pocas así que pues bueno tengan garantizado que siempre les va a dar las de 20 y las de 10 ya una vez que la evolucionas pues bueno les vuelvo a repetir que tiene los beneficios de la arma ya evolucionada su efecto a la hora de matar muy diferente pues bueno los voy a dejar con un pequeño gameplay créanme que se los grabo con mucho amor no está muy editado por cuestiones de mi tiempo de mi trabajo pero créanme que se los hago con mucho amor lo que es el personaje tiene efecto a la hora de caminar de hablar pero pues bueno ya una vez van viendo lo que es su sonido ahorita en el pequeño gameplay que les voy a demostrar nada que hablar es una ruleta muy cara pero para mí vale la pena ya que tiene una arma muy este de estética muy bien y un personaje súper épico si tienen las posibilidades de comprársela adelante siempre y cuando no les perjudique en su bolsillo y pues bueno sin más lo voy a dejar con el pequeño gameplay disfrútenlo vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!